¡Hola amigos y amigas! Hoy vamos a ver la comparación entre México y Perú entre entonces las ciudades de las montañas porque yo sé que en Lima también hay Machu Picchu hay diferentes montañas de verdad no conocemos mucho sobre Perú por eso es muy muy interesante de ver esta comparación de las ciudades de población, de naturaleza de infraestructura, de arquitectura y vamos a ver cómo estas ciudades son diferentes y cómo son parecidas Yo creo que tienen algo parecido porque están en esta lista de comparación entonces puede ser que tienen la misma cantidad de la gente que vive allá o por ejemplo economía, ¿sí? Por eso yo creo que existe este vídeo y es muy muy interesante de verlo Y amigos, si todavía no sabes tenemos el segundo canal que se llama Rusos Vlogs y en este canal subimos nuestros vlogs y vídeos sobre Rusia y amigo, por favor, suscríbete a este canal el link está en la descripción y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams y vamos a reaccionar es muy 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 bonita ciudad porque está ubicada dentro de las montañas a mí me gusta muchísimo esta ciudad de las montañas aunque todavía no estábamos allá era nuestra gran deseo visitar Monterrey pero no tuvimos tiempo pero cuando regresamos a México vamos a visitarla esta es la zona más cara de México de todo el país de América Latina de América Latina de América Latina, sí, sí, sí Santa... como se llama? recuerdo Santa Garza García algo así, ¿no? algo así wow está hermosa wow mira es una ciudad muy moderna y yo sé que a Monterrey desde la capital desde la ciudad de México wow sí, muy bonito más fácil llegar en avión y no en el bus yo creo que no puedes llegar en el bus sí, se puede sí, cruzar las montañas pero es el camino largo muy muy largo muy muy lento y hay muchas curvas por eso más fácil llegar en el avión este parque famoso parque fundadora parque fundadora se llama me gusta mucho que en Monterrey es una ciudad grande en Ciudad de México siempre hay parques verdes y ocupan un territorio grande sí para que la ciudad pueda respetar es la ciudad bella también nos gustaría mucho conocer el norte la gente del norte pero también hay casas pequeñas ves de un piso o dos pisos como siempre el contraste de los edificios es interesante como ahora es la situación en Monterrey con agua con agua con agua sí situación difícil amigos suscríban por favor como están ahora es el museo de metalología ¿cómo se llama? sí está en este parque puede subir yo recuerdo allá wow es este lago que ahora está seco ¿no? media seco y también yo tengo una pregunta si algún día en Monterrey en Monterrey estaba terremoto o no ¿tenían temblor en Monterrey o no? o en esta zona no existe pero hay muchas montañas es estadio de Nueva León béisbol del equipo ¿no? ah, de béisbol béisbol este es estadio de Nueva León Tigres todavía no vimos béisbol en nuestro vida nunca este es estadio Bancomer BBVA el equipo de Monterrey entonces ¿no? sí Monterrey bonita ciudad sí, muy bonita 10 millones 10 millones ¿a doble? sí, pero PIB es menos 21 mil y en Monterrey 35 mil y en Monterrey 35 mil costa costa yo no sabía entonces son más diferentes que pensaba ah también hay mucho y hay mucho hende wow que grande ciudad es la capital de Perú yo creo que sí mira que vista hay tren o es metro yo creo que es tranvía yo creo que Lima más parecida a Ciudad de México porque hay estos arascacielos ¿ves? y este parece a la reforma sí por eso hay que comparar capitales creo ¿no? Lima y Ciudad de México pero Ciudad de México es mucho más grande sí y alrededor de Lima no hay montañas no esto es muy parecido a la reforma ¿no? también es la ciudad muy grande y muy poblada sí pero los edificios son como más altos ¿no? ¿ves? algunos son de 3 o 4 pisos no son tan altos como en México y no son tan bajos no están como en el medio sí 3 o 4 pisos y algunos como estos ¿no? de 17 o algo así mira sí de 10 pisos también parece a Rusia ¿no? sí esto parece a Rusia y al mismo tiempo hay edificios bajos no hay tanto contraste entre arascacielos edificios y edificios bajitos ¿no? pero yo veo que acá hay menos vegetación ¿verdad? casi no hay árboles no hay parque grande no hay parque es como un megapolis con coches y edificios sí se brilla todo por la noche mucho tráfico amigos es difícil de comparar estas ciudades porque son totalmente diferentes y aunque Lima es la capital de Perú tiene el PIB menos que Monterrey imagínense amigos pero claro que Monterrey es la ciudad grande Monterrey es entonces capital del norte de México y esta ciudad es muy muy moderna hay muchísimos arascacielos mucha gente vive allá pero hay muchísima vegetación muchísima naturaleza muy muy verde ciudad alrededor hay muchas montañas por eso yo creo que en Lima hay muchísima más contaminación de tráfico por ejemplo que en Monterrey sí y también son diferentes porque Lima por ejemplo tiene coste y Monterrey está ubicado dentro de las montañas entonces también es difícil de comparar por eso por ejemplo y amigos si ustedes conocen algunos vídeos de comparaciones entre México y otros países con mucho gusto vamos a ver sus recomendaciones y muchas gracias por ver nuestra reacción si te gusta por favor suscríbete a nuestro canal dale like activa la icona de la campanita y nos vemos amigos hasta la próxima adiós